Y en todas las fiestas mexicanas, que se digan serlo, no puede faltar don José Alfredo Jiménez. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo otro no ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Quisiera olvidar, al estilo un talla y agua, pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar. Puro México, mi señor, no llores, nomás acuérdese. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé puré. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera. Perdiera, perdiera su amor.